¡Suscríbete al canal! Si quieres tener el nuevo Super Mario Depende, depende de los juegos que quieras tener Si quieres comprarte una consola Si quieres tener Playstation Plus Si quieres tener videojuegos de confianza Truth Game, tu tienda de juegos favoritos Truth Game, Truth Game, Truth Game Tus videojuegos de confianza Tu tienda de juegos favoritas Hola amigos y bienvenidos al canal de Best Forever Comentando nada amigos Hoy traemos un video dedicado a eFootball 2023 Sí chavales, feliz domingo ante nada Felicidades a todos a los que seáis madridistas Por ese clásico ganado Y chavales, antes de nada suscribiros al canal Repita el like Amigos, ya sabéis que en noviembre va a llegar el DLC 2.2 ¿Vale? El nuevo paquete de datos que supuestamente Según Konami será el DLC más importante de lo que queda de año O sea, de lo que queda de año de aquí hasta final de año El DLC más importante será el DLC 2.2 Porque va a venir bastante contenido También os digo, también os digo Que no nos flipemos No nos hagamos historias No nos hagamos paranoias De decir ¡Wow! Chaval Que va a venir el mejor Va a venir un montón de cosas Va a cambiar los gráficos No, tranquilo Tranquilo Lo que sí nos podemos emocionar Es por el tema de que implementen el offline En el sentido Que Konami dijo que de aquí a final de año Iba a sacar el DLC de pago ¿Vale? El DLC de pago Ya sabéis que eFootball es free to play Es gratuito Lo que es jugar el modo Dining Team Y los amistosos que podéis jugar contra la máquina Con los 26 equipos, si no me equivoco Que está en el modo offline ¿Vale? Hasta ahí lo tenéis claro ¿No? Pero sabréis Si no sabéis Os lo digo Que el DLC Que va a venir este año de offline Que ahora hablaremos un poco sobre él Será de pago Evidentemente Konami no es tonto Konami antiguamente Tú cuando sacabas el PES 21 Cuando sacabas el PES 20 Etcétera, etcétera Te cobraba por el producto Si no es que no ganan dinero Evidentemente ¿No? Pues ellos saben que el producto offline Habrá que pagarlo Entonces El primer DLC de pago Será El DLC offline Que llegará supuestamente En noviembre Supuestamente Porque ya llega diciembre No tendría sentido Y debería de traer Todos Desbloqueados Todos los equipos De exhibición Del modo exhibición O sea El modo amistoso Para tú poder jugar Frente amigos O frente a la computadora O frente a la máquina ¿Vale? Todo esto no está Son rumores que lleva todo el año Y lo dijo Konami Y lo dijo Konami Pero nada es oficial Ya sabes que Konami De un día a otro Te puede cambiar Pero lo que tenemos En la ruta del juego Es que en noviembre Debería de llegar Aparte del DLC 2.2 Un DLC extra De pago Que es para tener Todo desbloqueado Todos los equipos Offline Para poder jugar Amistoso Se dice Que podría venir Modo copa Y modo liga Lo que no se sabe Si todo esto Estará incluido En el DLC offline O habrá dos DLC Uno que sea El DLC offline De los equipos Y otro El modo copa Y el modo liga No se sabe También deciros Que el año que viene En primavera de 2023 Llegará la liga master Y también será de pago O sea Todos los modos offline Modos offline Serán de pago El precio No se sabe Viendo cuánto van Los packs premium 20 dólares 30 dólares Me imagino que por ahí Irán los tiros ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que hablar Del DLC 2.2 El crossplay Tiene que venir El crossplay Para jugar Entre consolas De diferentes marcas O sea Xbox Playstation Y PC ¿Vale? El crossplay De móviles No llegará Hasta el próximo año El modo editar Vamos a hablar un poquito También del modo editar Porque me estáis preguntando El modo editar No nos Hagamos Verdaderas historias En la cabeza Porque no podremos Meter Opium file En este Ojo En este primer Modo editar Que será un modo editar Cortito Un modo editar Limitado Interno O sea Que yo imagino Que a la vez Que salga El modo offline También saldrá El modo editar Que el modo editar Si es gratuito Si vendrá En la Debería de venir En el DLC 2.2 ¿Qué pasa? El modo editar Será limitado Que podemos Al menos Editar una cara O hacer Traspasos De equipos A uno A otro Etcétera No Se podrá De momento A no ser Que me sorprenda No se podrá Meter Opium file ¿Vale? Opium file Deberían De llegar Con el modo editar Completo Cuando llegue La liga master ¿Sabéis que he dado Con la copla? ¿Sabéis? Me habéis entendido ¿No? El modo editar Como conocemos Hoy en día El modo editar De P21 Que tiene Para meter Estadios Editar estadios Para meter Los opium file Etcétera 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 No Lo tendremos Hasta el próximo año Cuando tengamos Liga master Este modo editar Que vendrá En este año Supuestamente Debería venir En noviembre Debería ser limitado Para poder editar Nombres Editar jugadores Y poco más Traspasos De cambiar Uno a otro Poquito más A lo mejor Poner una camiseta roja De colores Pero no se podrá importar Logos Y demás De momento A no ser que Conami No sorprenda Y quiera Meter el modo editar Pero Lo que dijo En su día El productor De eFootball Es que El modo editar Sería limitado ¿Vale? Así que El TLC 2.2 Viene Con bastante contenido Supuestamente El crossplay Supuestamente Algo del mundial Supuestamente El modo editar Limitado Y el modo offline De pago ¿Vale? Y Deberían de venir Muchas cosas Nuevos estadios ¿Por qué? Porque Si Antes requería un ejemplo 50 GB Libres Ahora Te va a aumentar A 20 o 30 GB Más O sea De 50 Podemos pasar A 70 y tantos O 80 GB Libres O sea Imagino que meterán Mucho más contenido De todas formas Amigos Manténse Intentos